Música Bienvenidos todos a un nuevo CD Si tu rea tu zon, yo metí una bolsa entera de café Hablo de problemas raros, de amigos muertos De la paz del diablo, que fijo que un día de esto va a vernos claro Somos lo que somos, pero chicos, no gastamos un directo No es topecial como verpeño en palas y en palos Los cuatro hijos del perro flaco Los desgraciados que hacen ras, besar y los putos con trato Vamos a hablar de clase No te gusta como rapeo, pero mueves el cuello porque flipas con mi base Smokey, para el fumador, pasivo party La destroza oídos pa' enseñar al nuevo MC Fin de en que no hay más historia Soy el chalao de Michael Douglas en un día de furia Y el mundo está lleno de putas de toyacos Si fuese todo un videojuegos cortaría con las espadas de gratos Todos quieren ya buena mierda, todos quieren ya que se sienta Todos quieren ya cumplir las cuentas, todos quieren ya la puerta abierta Todos esperan buena realidad y que no les mientan Actodo pa' lo más fanático, especial dedicación a la peña Que sigue saltando con clásico, ventana baja, pa' poder respirar ya La esencia es buen rap, no, no hace falta nada más Eso sí, que si no la gente se me estresa He conocido Peña muy de bajón por no haber nada de cerveza Esto es un guiño a los rappers de medio pelo Bajados de la tarima y déjalo que somos realmente muy buenos Hay otros tantos que no sé quién coño se creen Se creen más que ninguno porque han cantado encima de un palet Wow, chacho, increíble Ahora vete al parque pa' que tus amigos te pongan el cartel de transferible No es que me creas mejor que tú, es que lo soy No creas que os respeto porque me llaman City Boys Y aunque no creáis que el rap es más que una gorra plana Y el rap de verdad no tiene mal a crecer con el programa fama Todos quieren ya buena mierda y todos quieren ya que se sienta Todos quieren ya cumplir las cuentas Todos quieren ya la puerta abierta Todos fueran buena realidad y que no les mientan Todos quieren ya buena mierda y todos quieren ya que se sienta Todos quieren ya cumplir las cuentas Todos quieren ya la puerta abierta Todos fueran buena realidad y que no les mientan Volvemos al negocio, tío Summoning, Capitano 2009 Subtitulado por Jnkoil